¿Con la encuesta de quién? Ay, de un amigo mío que yo como quiero porque él es muy profesional. ¿En serio? Sí, él es maravilloso. Mira, es tan profesional que hace un rato me estaba contando que en 1897 él cortaba la grama allá en el barrio de Urracá, allá en Santiago. Imagínate que se la cortaba a Urracá. Con eso te digo tú. En ese tiempo él no era conocido como Cash. Era conocido como Yulín Vemba. Y este es su encuesta. El orgullo de Santiago. Ojalá tengan todo porque cuando Cash va llegando la gente va soltando y también viene pregonando. Pues ese momento. Eso no era así pero no importa. Arroba DJ Cash para mí. Instagram de Melchor. Melchor 04. Como la gente ya está cansada y ya no sabe jarracarse la cabeza, no sabe qué hacer. La gente quiere que le bajen la luz, la comida, el agua, la gasolina. Vamos a preguntarle a la gente en realidad cuál es su primera prioridad, la necesidad. Venga por acá usted hombre. Dale trate que siga. ¿Qué tú dices que hay que bajar? La gasolina, la luz, el agua, la comida. ¿Qué es tu prioridad? ¿Para qué baje la comida? La comida. Necesidad completa. ¿Está subiendo mucho? Los alimentos están muy caros. Todas. Todas nos hace falta. Todas. ¿La comida? ¿Cómo está el precio de la comida hoy en día? Altísima. Ahora mismo el que no come ahora mismo es el... Sacando barrocha para la Olimpiada con todo. Bueno, primero que todo el combustible, ¿no? Porque si el combustible baja, baja lo que es la comida. Pero no baja porque la comida la dejan alta. Esa es la otra, porque todo lo dejan alto. La luz. ¿Por qué la luz? Porque es lo que más utilizamos, pero el agua no está tan cara como la luz. ¿La comida para comer un sancocho? Yo creo que la luz es lo más importante. La luz, la prioridad para ti. Sí. Luz. Vámonos con la luz, bajando a la luz rapidito. Gracias, Reina. Hasta luego. Hasta adelante. La prioridad de usted en estos momentos será la luz, el agua para que rebajen, la gasolina o la comida, porque hay que rebajar en algo. ¿Qué dice usted? Perdón. Vamos a repetir de nuevo. Bien. Hay que rebajar la comida, el agua, la luz o la gasolina. Repetimos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hay que rebajar el agua, la gasolina, la luz o la comida. La comida. ¿Por qué la comida? Porque la comida es lo más importante. Vale. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo.